Muy buenas a todos y a todas, en el vídeo de hoy traigo un vídeo que intentaré ir bastante al grano y bastante rápido de qué es, cómo descargar y cómo usar de forma básica Pint.net. Pint.net es como una versión más avanzada del Pint que sigue siendo bastante fácil de utilizar pero que es más funcional, sirve mejor, a mí me gusta mucho más y es totalmente gratuita. Para descargar Pint.net primero de todo accederás a getpint.net. No pongas directamente Pint.net porque no está esa URL, es getpint.net la página. Una vez estés dentro vas a ver que tenemos arriba en esta barra superior una opción que es Download. Vas a tener que cerrar el anuncio si te sale y vas a ver que tienes la opción de poder descargarlo. Si bajas un poquito más, por aquí está disponible en diferentes idiomas. Si bajas un poco verás las opciones de descarga. La opción está de Get it on Windows 10. Es de pago, no vale mucho pero es de pago en Microsoft Store. La opción gratuita es la de abajo. Pulsarías encima, en cualquier tipo de dispositivo lo podrías descargar y por aquí tendrías ya el botón de Pint.net 4.3.4. Pulsamos y se nos abre aquí en mi caso abajo porque estoy en Chrome o si no pues lo vas a tener en tus descargas. Un Winrar, lo abres y por aquí tenemos el instalador. Vamos a darle doble clic al instalador directamente. Te va a salir una pantalla de si quieres permitir que esta aplicación haga cambios al equipo, similar a lo que te estoy poniendo ahora. Le pulsas así. Va a volver a aparecerte seguramente otra vez. Te sale dos veces esta... Vale y ya se está descargando. Vale pues ya se está descargando. Vamos a esperar ahora a que continúe el proceso. Después de descargarse se extraerá automáticamente. Bueno aquí ya ves que está haciendo el proceso. Y bueno una vez ya esté extraído y demás todos son procesos automáticos vas a tener la opción de descarga rápida o descarga personalizada. Vale. Yo normal pongo rápida porque tampoco te instala nada así malo ni tal. Así que escojo directamente opción rápida. Luego tendrás que aceptar un poco pues lo que son temas legales. Que no hay nada raro. Le das aceptar. Siguiente. Y bueno se va a crear un punto de restauración y demás. Nada raro. Esperas a que termine básicamente la descarga. Ahora ya se está instalando del todo. Antes ha hecho la descarga. Se ha extraído y ahora ya hace la instalación como tal al ordenador. Así que ya casi lo tenemos. Listo. Vale. Ya podemos darle a finalizar. Se nos va a iniciar porque lo tenemos marcado. Y pues ya tenemos aquí el pain.net. Ya podemos acceder cuando queramos con un programa más. Como ves se ve un poquito más completo directamente que el pain normal. Y pues se pueden hacer cosas similares. Vale. Al final a mi lo que me gusta hacer con esta plataforma es cuando tengo una imagen y le quiero meter algo rápido pues la utilizo. Voy a poner un ejemplo y así utilizo un par de herramientas y la veis. aquí como ves al añadir una imagen puedes agregarlo como capa o como una imagen aparte. Yo voy a añadirlo como una capa porque puedes tener pues varias capas. Vale. Un poco como en Photoshop. En este caso añadiría esta imagen que tenía por ahí pero por poner alguna. No sé porque tenía esta captura. Pero bueno. Este es el ejemplo. ¿Qué puedes hacer? Pues por ejemplo puedes modificarla. Hacerla pequeña. Hacerla grande. Si le das al Mayus se mantiene la relación con el digamos de ancho y alto. Pero si no le das al Mayus pues puedes incluso distorsionarla. Control Z para volver hacia atrás. Aunque puedes volver aquí hasta deshacer y rehacer pulsando en estos botones. Vale. Para tirar hacia atrás y hacia delante de tus decisiones. Aquí está el tema de capas. Vale. Puedes ocultar una capa. Añadir una capa encima de otra y demás. Es interesante al final tener en cuenta porque aquí vas a poder incluso duplicar capas. Eliminar capas. Configurar las propiedades de una capa en concreto y demás. Aquí está toda esta opción. Y aquí todo la historia. Luego aquí están las herramientas. Vale. De herramientas por ejemplo una de ellas es la de seleccionar una zona. Por ejemplo modo triángulo. Pues podrías por ejemplo seleccionar esta zona que pone Decathlon. Vale. Encima de la capa que quieres modificar siempre. Vale. Habiendo pulsado antes en la capa que quieres modificar. Seleccionas la zona por ejemplo y le das a borrar. Pum. Se elimina. Queda el fondo blanco porque como tal pues el fondo era blanco antes. Vale. Entonces pues hubiese eliminado Decathlon. Puedes volver hacia atrás y vuelve a estar. Luego también está la opción de lazo. Aquí pues puedes hacerlo con otras formas. Bueno. Pero es prácticamente similar. También lo tienes con una redonda. Un círculo. Vale. Aparte de eso tenemos por ejemplo opción degradado. La opción degradado es eso. Pues meter una capa. Vale. Esto lo añadiría como nueva capa. Y darle por ejemplo. Pum. Un degradado. Vale. En este caso son estos colores. Pero aquí podrías modificar colores tipo degradado y demás. Vale. Al meter un degradado. En una capa. Luego puedes por ejemplo modificar las propiedades de esa capa y darle menos opacidad. Por lo tanto meteríamos una capa degradado encima de una capa normal. Y quedaría así. Vale. Pues para poner un ejemplo rápido. Al final aquí hay que ir testeando. Ahora la he borrado. También tenemos la herramienta pincel. Que está pues similar a Paint. También la puedes cambiar la anchura. Puedes también cambiar la dureza. El tipo de color. Si quieres incluso que sea diferente. Vale. Pues bueno. Todo esto se puede modificar. Y esta pues sería la herramienta pincel. Que puedes pintar encima de donde quieras básicamente. Podiendo cambiar pues muchas más opciones y haciendo un pincel muy personalizado. En caso de que lo quieras. Aquí está el tema de colores. Como ves. Aquí está. Luego tenemos la herramienta. La típica herramienta de borrador. Vale. Para borrar pues como si fuera una goma. Cualquier zona también puedes cambiar pues la anchura y demás cosas. Y borrar por ejemplo una parte específica si quieras. O lo que veas. Lo mismo con la de lápiz. Pues similar a la de pincel. Pero más tipo lápiz. Tenemos la herramienta de clonar. Por ejemplo. Que podemos haciendo. Nos dice aquí. Control más click. Pues dejando el control pulsado. Vale. Podemos luego. Por ejemplo. Pulsamos control aquí. Y podemos pues duplicar. Aunque se está haciendo en otro color. Porque hay algún filtro o algo aplicado. Pero podemos duplicar. Vale. Como ves. Como ves. Cuando le das a control. Por ejemplo. Voy a borrar. Primero de todo. Esto del decalón. Entonces. Voy a utilizar el clonador. Vale. Y lo que voy a hacer. Para que veáis como se usa. Voy a pulsar primero control. Y voy a pulsar encima de esto de envío gratis. Entonces aquí tengo. Donde está el clonador. ¿No? Y lo otro es donde se va a clonar. Y como ves. Estoy prácticamente clonándolo. ¿Vale? Luego tenemos lo de cambiar el color. Que es una herramienta rápida. Para cambiar un color a otro color. De forma muy fácil. Y sin que digamos que se borren las imágenes. Ni nada. Aunque esto. Pues hay que configurarlo bastante. Para que salga bien. Tienes aquí diferentes también opciones de dureza. De tolerancia. Todo eso. Que hará que puedas conseguir un buen resultado. Aunque también dependerá mucho del tipo de foto. El resultado que se pueda obtener. ¿Vale? Pero bueno. Simplemente que sepas que está una opción rápida. Luego. Obviamente una opción súper importante. Si por ejemplo. Quieres hacer miniaturas. Está la de texto. Siempre lo de color está abajo. ¿Vale? Aquí abajo. Te afecta a todos los colores. Pues bueno. Con el texto. Puedes. Texto de prueba. Puedes poner un texto. Que también lo puedes mover. Y este texto. También lo puedes cambiar. En cuanto a fuente. ¿Vale? Tanto de tipo de fuente. Como de tamaño. Y demás. Incluso de. Si quieres ponerle negrita. Y demás. Pues bueno. Una vez la desacabado. Le das acabado. Y ya está. No vas a poder volver a modificar. ¿Vale? Que lo tengas en cuenta. Tendrías que volver atrás. Y crear otro. ¿Vale? Tenemos también. La opción de líneas y curvas. Pues aquí puedes añadir líneas o curvas. De cualquier tipo. Con la anchura que quieras. Está por ejemplo. Súper ancha. Normalmente esto. Se utiliza. Para cosas más estrechas. Puedes hacerlo. Como digo. Sin tocar nada. Y puedes hacerlo. Con cualquier tipo de. Desviación. O manteniendo. Por ejemplo. El mayús pulsado. Para que salga 100% recta. O 100% inclinada. A X grados. O otros grados. Como ves. Va por fases. Si mantienes el mayús. Siempre el mayús. Lo que hace. En esta opción. O en cualquier opción. De hacer grande. Pequeño. Y demás. Es buscar que. Que quede más lineal. ¿Vale? Para que lo tengas en cuenta. Al mantener el mayús pulsado. Y luego. Pues bueno. Está la opción de formas. Que aquí tienes un montón de formas diferentes. De estrella. De rótulos. De. Digamos. Los párrafos. Y demás. Pues para poder añadir también. Fórmulas. Y modificarlas. Así que bueno. Principalmente. Estas serían un poco. Todos los tipos de. De herramientas que tienes. Para poder usar. Luego. Por ejemplo. Puedes cambiar el tamaño de la imagen. Aquí en imagen. Puedes cambiar el tamaño. Por ejemplo. Si fuera YouTube. Sería. 1280 por 720. ¿Vale? Puedes también cambiar el tamaño de lienzo. Que es lo que se ve. Fuera de la imagen. Aquí tienes opciones de capas. Opciones de efectos generales. ¿Vale? Puedes desenfocar. Si quieres la imagen. Estilizarlo. Hacerlo. Modo fotógrafo. Por ejemplo. Le voy a dar aquí a resplandedor. Como ves. Me está ya modificando esto. Y me lo hace más resplandeciente. Si es que existe esa palabra. ¿Vale? Pero bueno. Estoy ahora tocando un poco a lo loco. Y no queda bien. Luego en ajustes. Pues similar a efectos. Pero más. Ajustes básicos. ¿Vale? Nivelar. Curvas. Brillo. Por ejemplo. Le doy a nivelar automático. Y pues me ha cambiado un poco los niveles. Aunque casi no se ha notado. Y en principio mejora la calidad. Y poco más. Luego. Si quieres guardar una imagen. Que has modificado. Que has hecho cualquier cosa. Aquí en archivo. Guardar como. Seleccionas donde lo. Seleccionas donde lo quieres guardar. Le pones por ejemplo. JPG. Que es normal. O si has dejado el fondo transparente. Pues PNG. Le pones un nombre. Y se guarda. Sin problema. Y rápido. Así que bueno. Este ha sido un poquito. Este video review. De como descargar pain.net. Que es y como funciona. Es como un pain. Pero un poquito más avanzado. Totalmente gratis. Aunque también tiene su versión de pago. Si te ha gustado. Mínimamente. Y si te ha servido. Se agradece a un like. Podría profundizar mucho más. Pero he intentado no hacer el video. Muy muy largo. Cualquier pregunta. En los comentarios. Y te la respondo. Yo suelo usar bastante. Ese programita. Para cosas rápidas. Nada avanzado. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Si quieres. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!